Investigadores judiciales de la Cijín avanzan en las pesquisas del crimen ocurrido en el sector La Macarena en Valledupar para establecer los móviles y los responsables de este hecho violento. La víctima identificada como Luis Alberto Rivera Bustamante fue el timado de un balazo en la zona antes mencionada localizada en la margen derecha del río Guatapurí. Este individuo fue conducido al hospital Rosario Pumarejo López, donde falleció cuando era atendido por los galenos de turno. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, Rivera Bustamante registraba distintas anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, hurto, hurto calificado, tráfico y porte de arma de fuego, tráfico y porte de estupefacientes, entre otros procesos penales. En total le figuran 14 anotaciones. Inicialmente fue reportado como NN, pero luego Medicina Legal de Valledupar estableció su identidad. Según se conoció, el oxiso residía al parecer en el barrio Los Caciques de esta ciudad. Es un trabajo que ya se venía realizando, donde ya tenemos identificada a la persona que cometió este hecho porque hace algunos días había quedado en libertad. Tenemos ya su identificación y el alias y es una persona que quiere volver a retomar el control en esta zona al margen del río. Zona que tenemos por compromiso ministerial que vamos a seguir trabajando en ella para poder erradicar en este periodo la distribución y las ollas de estupefaciente aquí. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo